No se puede prevenir como tal, ya que no sabemos qué pacientes lo van a desarrollar. Como dije antes, no tenemos ningún factor de riesgo. Por ejemplo, no se ha visto que el fumar o el sobrepeso o el alcoholismo puedan fomentar el desarrollo de esta enfermedad como lo es para otras enfermedades. Entonces es difícil prevenirlo. Lo que se puede hacer es detectar a tiempo. Y la manera más fácil de detectarlo a tiempo es midiendo el calcio en la sangre. Afortunadamente hoy en día la mayoría de los check-ups que se hacen incluyen la medición de este electrolito que es importantísimo en el organismo. Y esos pacientes pueden detectarse a tiempo antes de que tengan síntomas o repercusiones sistémicas de la enfermedad. La otra alternativa es pacientes posmenopáusicas, mujeres posmenopáusicas con osteoporosis. Casi siempre se realiza esta medición también de calcio y de hormona paratiridea, ya que en muchos casos encontramos que el hiperparatiridismo es un factor que está agravando la osteoporosis de la paciente. ¡Gracias!